¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy No he subido video básicamente porque he estado un poco ocupado Muy ocupado más bien, he estado trabajando en un campamento de verano Que igual solo dura una semana pero me ocupa todo el santo día Desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche estoy ocupado Y es con niños, es algo muy cansado en el sol Que aquí en mi ciudad estamos a 40 grados centígrados aproximadamente Y he terminado super quemado, no sé si se alcanza a notar y todavía falta Estoy grabando este video así en un chance que tuve Y pues este video es un video colaborativo en la caja de información Te dejo el link de las demás chicas que participan El video se llama, bueno la colaboración se llama noches de verano Así es y pues, ¿qué utilizaría yo para una noche de verano? Bueno, si quieres saberlo vamos a ver como lo hice Ahora primero yo recomendaría que humedeciéramos nuestra cara con alguna loción refrescante O con, si de hecho si, con cualquier loción refrescante Una crema no la recomendaría, bueno aquí en mi ciudad Porque en mi ciudad y si tienes la piel grasosa como es mi caso Te pones algo de crema o cualquier cosa de consistencia líquida Sales al sol y De inmediato estás, pareces que te estás derritiendo Bueno y en la noche no hay mucha diferencia También te pones cualquier cosa, te pones así sea tu crema hidratante y ya estás sudando Así que trataré de utilizar lo menos posible productos en En crema, sí así en crema que se derritan y dejen una apariencia fea Primero voy a usar el corrector En este caso si es así muy líquido Pero este corrector en particular Si te lo aplicas cuando seca Hace así como si fuera Como si fuera de polvo Lo voy a aplicar con una Con una brocha sintética Ya saben en las ojeras Y creo que el corrector ya está Ahora, base la verdad creo que no sería muy conveniente Porque miren, de hecho ahorita ya estoy O sea no estoy sudando ni nada Pero así estoy de brilloso con este calor Y estoy súper quemado Bueno, yo creo que el corrector ya está Ahora, el siguiente paso sería Esto que está aquí No sé si lo alcancen a ver Creo que ahí dice pH Y pH significa potencial de hidrógeno Y el pH es algo que No sé si han escuchado lo del pH de la piel Es una propiedad Algo que tiene la piel Vamos a decirlo así Algo que tiene la piel Ya me lo apliqué Y bueno, esto le hace llenar la piel Ahora, en lugar de utilizar Maquillaje líquido como tal Voy a crear el propio maquillaje Aquí tengo lo que es un maquillaje en polvo Aquí está Es en un tono oscuro obviamente Porque como estoy quemado Estoy utilizando algo más oscuro Que mi color natural de piel Y no lo puedo abrir Ya, ya lo abrí Aquí está el polvo Voy a vaciar un tantito polvo En la tapa En la tapa, si está bien Aquí está Una pequeña cantidad de polvo Con lo que es el pH Lo voy a rociar Solamente que con mucho cuidado Obviamente porque Porque salta el polvo Ahora ya una vez rociado Lo voy a mezclar Hasta lograr una Mezcla de una consistencia homogénea Y me parece que Si es muy poquita No sé si se alcanza a notar La consistencia Aquí está Se ve como si Bueno, no se nota tanto Pero aquí está Se nota Se ve como si fuera lodo Con la cantidad de polvo Que le rocien Y algunas gotas Hasta que ya está líquido Se hace La verdad Muy poquito Pero es lo que necesitamos Ahora Lo que voy a hacer con esto Es aplicarlo Como si fuera Una Base De maquillaje Y la verdad ¡Oh! Se siente tan refrescante Se siente tan refrescante Bueno, en realidad No puede ser para una noche de verano También para un día de verano Un día de verano Como la canción Días de verano Hasta la verdad Prefiero utilizar productos Más obscuros De mi color natural de piel Que algo que es fuera De mi propio color Porque ahorita Como estoy quemado Estoy bronceado Podamos decir Ahora Ya después de que me apliqué Esta mezcla que hice Con el maquillaje En polvo Y el pH Vamos a esperar Unos cuantos segundos O un minuto Aproximadamente Se siente Se siente en la cara Se siente que ya está seco Siente como si te hubieras mojado Y se te fuera secando Ahora Cuando ya está seco Es muchísimo más fácil Difuminarlo Ya una vez seco esto Con una brocha normal De cualquier maquillaje Lo vamos a A esparcir O a expandir Sobre la piel O a difuminar Sobre la piel Ahí está Ahí está Es como si Aplicáramos una base De maquillaje Pero con una Con mucha más frescura Y con una Consistencia No tan cargada Ahora Lo siguiente Esto si es normal Voy a hacer mis cejas Las cejas Ya sé que van dos tonos Más abajo del color Del cabello Pero a mí Si me gusta tener las negras Si me gusta Como te lo deja La sombra negra Aunque Según No es lo correcto Pero a mí Me agrada Obviamente Tampoco tan marcadas Es verdad Ahora solamente Muy poco Muy poca sombra Ahora Después de esto Voy a peinar La ceja Con una máscara De pestañas Transparente No tiene ningún color Sobre la ceja Ahora Si quieres Por las pestañas También se puede En total No pasa nada Yo creo que ya Estoy bastante decente Darte un vaso Un toque de color Solamente Muy poquito Digo No ocupamos La cosa Ahora Para que no se note Y quitar cualquier Brillo Sobre la cara El polvo que utilicé La primera vez Para mezclarlo Con el pH Era un polvo De un color oscuro Ahora voy a utilizar Un polvo Translúcido Para sellar Todo esto Y eliminar Cualquier tipo De De brillo Sobre mi piel Grasosa Bueno Si me vendo Un color muy rojo Es porque estoy quemado Ya les había comentado Y creo que Ya Ahora Por último Un bálsamo labial Sería súper Buena opción Pero en este momento No lo encuentro No encuentro el mío Recuerden que estoy grabando De improviso Una disculpa Por cierto No hubiera gustado Hacerlo mejor Pero Pero Ahora En lugar de usar Bálsamo labial Esto es un gloss Transparente Voy a aplicar Solamente Casi nada Solamente Toques aquí 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 Acá Y así Y Voy a hacer esto Y nos da un brillo Súper No tan exagerado Ahora Noche de verano Traigo Traigo una camisa En tonos Claros Porque si es verano Mientras más claros En los tonos Mucho mejor Ya sea de día O de noche Y Bueno Total Si estás de día Unos lentes Serían una excelente opción Me voy a poner mis lentes Y Creo que se ve muy bonito Para un día de verano Bueno Un día de sol Y Perdón por la voz Pero también ya Me duele mucho la garganta Y listo Estamos listos Para una noche De verano Aunque esta noche En realidad No voy a salir Bueno Este Creo que ya es todo Por el video Del día de hoy Yo soy Jonathan Les mando muchos besos A donde quiera Que se encuentren Y cualquier cosa Que me quieran decir En la caja de información Muchísimas gracias Marianne Por invitarme A esta colaboración Los canales De las demás chicas En la caja de información Si tú eres chica Y quisieras ver Como lo hicieron ellas En la caja de información Todos Los links A sus videos Y a sus canales Soy Jonathan Y Te reitero nuevamente Que nos vemos La próxima En el siguiente video Adiós